¡Suscríbete al canal! Claro, un poco triste por terminar el hexatlón, la verdad es que sí me hubiera gustado, me hubiera encantado llegar hasta la final, incluso me veía, pero estoy contenta dentro de lo que cabe, estoy muy feliz de poder ya comunicarme con mi familia, de estar conviviendo con ellos, de comer taquitos, algo que extrañaba muchísimo también y pues emocionada con todo lo que sigue después del hexatlón. Sí, justamente y quiero por eso ir parte por parte un poco y que me expliques de inicio, porque no toda la gente está familiarizada con eso de Wushu, ¿qué es tu apellido, tu apodo, de dónde viene? Cuéntanos por favor. Sí, bueno, el Wushu es un arte marcial chino que yo practico desde los 5 años, mi papá es mi entrenador, él lo conoció a la edad de los 13 años y se enamoró de este deporte, entonces ya se casó, nos tuvo, primero inició mi hermano a los 3 años y a los 5 entré yo. Y la verdad, hay una anécdota muy chistosa porque al inicio como que yo no quería, me ponía muy rebelde, yo era pues una niña chiquita que quería andar divirtiendo, jugando, corriendo. ¿Había algo que te gustara más? Me gustaba más la gimnasia en ese entonces, de hecho mi primer deporte fue gimnasia y bueno ya por cosas del destino, terminé gimnasia y entré a Wushu y mi papá recuerdo mucho que me regañaba, porque el Wushu es un arte marcial que requiere muchísima disciplina y le decía no, aquí no puedes estar jugando, puedes andar corriendo, tienes que hacer las cosas como son. Y sí tuve como que mi etapa de ya no quiero estar aquí, pero al final le cuentas pues me mantuve, una de mis inspiraciones fue mi hermano que me decía venga tú eres buena, continúa, estamos los dos aquí juntos, entonces sí como que mi hermano fue una de las razones también por las que yo continué 20 años en el Wushu. Está súper bien, entonces ahora que ya sabemos un poco más acerca de esto, entrémonos más a la situación de Hexatlón, ¿no? Donde quisiera que me contaras un poco tus mejores momentos, o sea lo más personal que tú digas, sabes que me llevo esto, recuerdo mucho ahora que ya salí, este día, esta competencia y también de qué amigos tú crees que realmente de que no conocías, puedes decir, no sé, en un tiempo puedo hablarle porque realmente me gané en su amistad, es una persona que va a continuar mi vida. Bueno, tengo dos personas que se volvieron muy especiales en tan poco tiempo, una es Jenny, David Lu y Yusef, ellos fueron como parte esencial en esta parte de Hexatlón, hay muchas cosas que no se ven dentro de cámara y la verdad es que estar en una aventura incomunicada de tu familia, sí como que te remueve muchos sentimientos, entonces son dos personas con las cuales yo pude abrir mi corazón, incluso pues ellos también conmigo. Me recuerdo mucho con Yusef, hubo momentos en los que yo me sentía muy bajoneada, por ejemplo cuando se fue Jenny, sí me sirvió muchísimo hablar con él, fue muy difícil decidir ir a una amiga con la cual me la pasaba todo el tiempo, literalmente todo el tiempo estábamos juntos, y pues el conectar con ellos fue como que una experiencia de las que más recuerdo de Hexatlón y con las que más me llevo como que abrazándolas, porque sí fue algo muy especial, es una amistad muy especial. Ok, perfecto, y pues bueno dentro de lo que ya queda dentro de Hexatlón, ¿qué es lo que tú ves que puede venir más para adelante? O sea, me refiero a los términos de quién es tu favorito, quién crees que por ahí puede dar la sorpresa, de los que tal vez escuchas que la gente tal vez no habla mucho de ellos, pero que pueden dar la sorpresa más adelante, y bueno claro, como ya mencioné, ¿tu favorito en la competencia? Bueno, mi favorito de ambos equipos, y el que yo quiero que esté en la final, es David La Bestia, es un hombre increíble, me permití conocerlo de otra manera fuera de Hexatlón, me platicó sus proyectos, es un hombre muy emprendedor también, y le echa muchísimas ganas, todos los días lo veía entrenando, y de todo el equipo era como que su favorito para llegar. Y pues que nos puedan dar sorpresas, me han dicho que Evelyn y Cassandra fueron muy buenas en sus temporadas, que todavía pueden despegar más, entonces sí me gustaría que ellos ya se estuvieran en la final también. Perfecto, muy bien, y pues ahora nada más para cerrar este segmento, me gustaría que me dijeras, ¿qué viene para Ceci Gushu más adelante, a corto, a mediano y a largo plazo? Pero, ¿qué es lo que, bueno, obviamente dejando un poco de lado tal vez Hexatlón, o inclusive como aprendizaje de Hexatlón, ¿qué viene para ti en estos tres términos? Bueno, en corto plazo yo tengo un negocio que se llama La Baja Taquería ahí en Monterrey, y es un negocio que iniciamos mi novio, mi cuñado y yo, entonces yo soy la parte de publicidad mercadotecnia, y sí hizo falta un poco de mí para poderle dar un poco más de difusión, y quiero aprovechar ahorita Hexatlón que me ha dado tantas oportunidades, de pues darle más difusión, que lo conozca más gente, es un negocio que le estamos echando muchísimo corazón, todas las cosas que están en ese local, no nada más la comida, sino todas las mesas, todo lo que puedan ver ahí, lo hicimos con nuestras propias manos, esos negocios que estamos levantando desde cero, y pues a mediano y largo plazo me gustaría muchísimo meterme en el medio, voy a tomar varios cursos de actuación, me gustaría, es uno de los sueños que tengo desde chiquita, salir en alguna película o serie de acción, no sé, tipo lo que hace Jackie Chan, ahorita por ejemplo también lo que hace Isa González, para mí es como que una de las cosas que a mí me gustaría estar haciendo, y pues yo espero que también todas las oportunidades que se me van a brindar, me abran esa puerta. Perfecto, pues Isa ya escuchaste, aquí tienes a tu próximo talento para que la jales, pues muchísimas gracias, y si continúen con muchísimo más contenido, seguido viendo todo lo que les tenemos preparados aquí en Gluck, porque Ceci tiene todavía mucho más, ¿no? Sí, claro que sí, igual si pueden seguirme en mis redes sociales, ahí voy a estar poniendo todos los proyectos que voy a ir haciendo. Si nos los puedes repetir, porfa, nada más para que lo estén apuntando. En Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, me encuentran como Ceci Guusho, y ahí voy a estar publicando todo, todo de mi vida. Perfecto, pues, también en las nuestras, arroba Gluck MX, y no se olviden, por supuesto, también de meterse a nuestro sitio, www.gluck.mx, continuamos con muchísimo más en esta cobertura total de Hexatlón Titanes contra Héroes, Héroes contra Titanes.